Ya falta muy poco para que el ferry de El Salvador comience sus operaciones con Costa Rica, lo que impulsará enormemente el comercio y economía entre ambos países. Así lo han destacado varios medios de la región, donde señala el gran crecimiento económico de El Salvador a través de la reactivación del ferry. De este modo, el presidente Nayib Bukele indicó que esta es otra de las acciones que forma parte del plan de empleo económico, el cual tal y como su mismo nombre lo dice, tiene como objetivo impulsar a El Salvador en materia de desarrollo y economía y comercio y el turismo. Vamos a dar este 24 de enero del 2020 por inauguradas las instalaciones para el ferry en El Salvador. El gobierno inauguró las instalaciones para el funcionamiento del sistema de transporte marítimo de larga distancia ferry, que conectará el puerto de la Unión con el puerto Caldera de Costa Rica, facilitando el comercio económico entre ambos países. La inversión viene rondando más de los 200 mil dólares, como pueden ver es un puerto que estaba completamente por décadas abandonado y ahora en esta nueva administración nosotros lo hemos levantado en temas de infraestructura, en temas de sistemas, pero sobre todo ya estamos dando el banderillazo que El Salvador ya está listo para comenzar a operar el ferry multimodal en toda la región. El ferry va a dar una facilidad, primero en tiempo, segundo en costo, tercero en seguridad y cuarto, menos importante, en una reducción de efectos de gases invernaderos a la atmósfera por todo el combustible que se va a dejar de gastar en un transporte ya bastante obsoleto. La operación del ferry contará con procesos de importación, exportación y tránsito simplificado y moderno. Los funcionarios aseguraron que este es un proceso estratégico, teniendo en cuenta que el intercambio comercial entre El Salvador y Costa Rica oscila en un monto anual aproximadamente de 525 millones de dólares. Mientras el tránsito terrestre desde el puerto fronterizo de Lamatío en El Salvador, por ejemplo hasta Peñas Blancas en Costa Rica, toma usualmente varios días, con la implementación del ferry se reducirá a unas horas. Eso tiene una enorme relevancia para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre ambos países. En concreto habrá dos oficinas de migración y extranjería, una del Ministerio de Agricultura, donde se ofrecerá el servicio de cuarentena de ser necesario, aduanas, una de Policía Nacional Civil, donde estará la División Nacional Antirarcóticos y Seguridad Fronteriza, una de CEPA y otra de la Autoridad Marítima Portuaria. Cabe mencionar que se realizarán algunos ensayos antes de comenzar de lleno a funcionar el ferry, y para ello se debe esperar a que Costa Rica termine de instalar el sistema. Ellos media vez terminen su proceso, vamos a hacer una homologación, unas pruebas, para que realmente el sistema funcione. Ahora, hablando en tiempos, del lado de Costa Rica y del lado del operador, nos están dando aproximadamente unos 6 a 7 meses, ya ha concluido el proceso, para que ya podamos tener el ferry aquí. Y lo que estamos demostrando es que en El Salvador sí se pueden hacer las cosas, sí se pueden tomar las decisiones, sí se pueden ejecutar las acciones, y sí se puede trabajar de la mano gobierno y sector privado para el desarrollo del país. Entendiendo que solamente con un sector privado que sea proactivo y un gobierno que tenga la claridad y la visión para el futuro del país, podremos llegar a lograr los éxitos que como país nos merecemos.